Vas a por este, es que la asegura yo creo Porque así Le estuneo con la agua pasiva y entonces ya lo matamos Y yo me piro porque como Blitz me pilla y me mata a mi ¡Hostia la torre! ¡Madre tú! Bueno, esta es la run más utilizada con más de ambiente actual, ¿vale? Vamos a ir con valor protector, aunque lo haya nerfeado Sigue estando bastante bien para protegería más fuente de vida Marcas a los enemigos y Quieras que no, los vas curando, viendo el equipo que tienen Es que no sé si voy a darme prender o extenuación Te ves una triste Bueno, no, vamos a ir con esto Vas a comprender, revistimiento de huesos tras recibir daño A un campeón enemigo, bueno, esto para aguantar Revitalizar, para que las curaciones sean mayores Guardián Zombie, para eliminar wards y conseguir más Daño, y luego la otra Que no recuerdo el nombre ahora mismo, es para Correr más, fuera de combate, cosa que a Bardo le viene Muy bien, porque Bardo es un campeón que hace mucho run Así que, veamos a ver que tal nos sale Es harto guapo, que pasa gente, a ver Aquí estamos con un gameplay guía De Bardo, ¿vale? ¿Cómo jugar con Bardo? Os voy a intentar comentar más o menos Cómo se juega con él y demás Vainas en medio de un gameplay Evidentemente, bueno Es un poco complicado Comentar un poco a un campeón Cuando estás jugando, ¿no? A la par, pero bueno, voy a intentarlo Deciros que espero que salga bien Si sale mal, bueno, error este no es todo el mundo ¿Vale? Que la gente para eso es muy tonta a veces Pero bueno, vamos a empezar con el tema de pasiva ¿Vale? Para quien no lo sepa Bardo atrae unos espíritus menores Comenta la potencia de sus ataque básicos Digamos, estas criaturillas Como yo tengo la skin de Bardo Día Nevado Son putos pingüinos que están muy rotos Malan un huevo, tío Yo creo que es la mejor skin del juego Solo por los pingüinos Míralos, míralos Míralo, cómo corre Me encanta Bueno, digamos que tú das un básico Y metes un ostión flipante ¿Vale? Ahora mismo los Mips Infligen 40 más el daño AP que tengas Cuanto más AP más daño hacen tus básicos Cada 8 segundos aparece un nuevo Mip O sea, sí Cada 8 segundos puede dar un básico potenciado Y las campanas de malas salen atrás Aparecen unas campanas ancestrales Como tengo la skin En vez de campanas salen cristales ¿Vale? De hielo Que yo lo que suelo hacer con esta skin Es decir que me voy a sniffar unos cristales ¿Vale? Porque como la skin son cristales de hielo Pues bueno, se sniffa cristales ¿No? Y bueno, digamos que vamos a maximizar la Q La Q tiene este rango Es más Sí, vale Tengo que las marcas quitado Si das un aliado Con el tema de la Q Le stuneas Siempre y cuando des a dos a la vez ¿Vale? A dos aliados Quería joder A dos enemigos ¿Vale? Sirven minions también Así que si das un minion Y un campeón enemigo Stuneas al minion Y al campeón enemigo Si das a todos campeones enemigos Stuneas a los dos Aún así que tened mucho cuidado Ya con la pared funciona también ¿Ves? Ahí le stuneo Por ejemplo Le tira la Q Y como hago el peo con la pared Mi Q Y ha dado al campeón Y ha dado la pared también Pues entonces Le stuneo Con bardo tenéis que estar muy atento Al minimapa ¿Vale? Mira ahí tenemos un pingüino Pues intentamos aprovecharlo Con algún básico Con cuidado De que Blitz no nos pille Evidentemente Ahí mi Q le da Pero él a mí no ¿Vale? Ahí se la ha hecho Vale Luego tenemos el tema de W Tú pones esas tacitas ¿Vale? Que cuando Y cuando Es que me encanta esta skin Tío Y cuando la nubecita Esta de La nubecita esta de mierda Llega Uff Creí que ahí le iba a dar Llega al Al café O al chocolate caliente Creo que es Pues entonces Lo que hace es Que cura más ¿Vale? La W Yo la dejo en el suelo Y tú puedes pillar la W Perfectamente Y curarte Y tener velocidad de movimiento Pero evidentemente El Hay un El potenciador Es cuando Se completa la W Tú la puedes coger en el momento Pero es mejor Ten cuidado Tristana Ten cuidado Vale ahí la stunea Ay que mierda Stunea dominan En vez de Vamos a aprovechar Los basicazos que tenemos Pensad que Ahí está Ese es un pequeño consejo ¿Vale? Pensad que ahora mismo Blitz no tiene el brazo Porque lo acaba de usar Y el cooldown de su Q Es muy muy elevado ¿Vale? Así que podemos jugar De manera agresiva Perfectamente Es lo bueno ¿Vale? Por eso a mí me gusta tanto Bardi Y por eso a mí me está tan roto En el meta actual Luego tenemos el tema De la E Que es para Para teletransportarnos ¿No? Por así decirlo Luego os lo enseño Intentar coger Siempre que podáis El tema de la pasiva Pero sin dejar A vuestro ADC Solo O sea Hacerlo con cabeza Y mucho cuidado Con un Blitz Que como os pille Bajo torre Estéis jodidos Vas a ponerle Que tenga cuidado Tristana Me gustaría ir A por el cristal Este de aquí No voy a snifar Un cristal Chicos Vale ya Sigamos Me encanta Tío Esta puta skin En serio Vale ahí Ha fallado Y creo que Stunea Blitz Perfecto Buenísima Vale ahí Lo que he hecho He sido ponerle Una tacita Delante A Tristana Para que justo Cuando fuera Hacia adelante Se terminase Comiendo mi tacita Mi W Y como os dije Vale Cura tal tal De vida De manera inmediata Esta cantidad Puede aumentar Si pasan 10 segundos Vale Lo que os dije antes Y aumenta La velocidad de movimiento Cosa que viene Bastante bien Además de que cura Aumenta la velocidad de movimiento Y eso pues bueno Contra A la hora de pelear Pues es la hostia Vas a intentar Estunear Uff Que pena Intentar guardaros El botín de guerra De la skin de support Voy a tratar Tirar el brazo Desde ahí Ahí le tira La W A quema ropa Uff Vale Ha hecho flash Ha hecho flash Ha hecho flash Worth it Vale Blitz no F Lo están haciendo Bastante mal Ellos Si que es verdad Que en early Les he jodido Bastante Pero Vale ahora En estos momentos Podría ir a recoger Pasivas Pero voy a recoger Voy a pusear Con tristana Vale Ya se han baqueado Así que ahora Puseamos la línea Ya sabéis que cada segundo Tenemos un mep Un pingüino Con esta skin Pero bueno Se llaman meps Creo o algo así O meps No sé cómo se llaman Creo que son meps Y si no es así Da igual Porque suena más cool Vale A ver Vamos a recoger Unos cuantos cristales Y con Bardo Lo que tenéis que hacer Es romar mucho Vale Roames Ir a otras líneas A ayudar Es algo que puede venir Bastante bien Y sobre todo Gracias a la E La E lo que hace Es un portal Vale Ahí lo ha hecho mal Vale Lux ahí No sé por qué Se ha metido tan A full Ay hija de puta No me jodas Que no me jodas Que Ay dios Que no le he dado Ni un básico No me cae ni en la assist Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a quitarle Marcas de la E Sinceramente creí Que se la había quitado Ya veo que no Os aconsejo Cuando juguéis con Bardo Que os quitéis Las marcas de la E Vale Para ver la habilidad Hacia donde se tira Vale Porque Digamos que Puedes llegar a través A la pared Pero No siempre sale bien Bueno No maximizamos La cuida y la W Ya tenemos 12 Mips Vale De manera aleatoria Aparecen unas campanas Ancestrales Que Bardo puede recoger La proporción La experiencia Y un 12% De manamax De acumulaciones De velocidad De movimiento Cuando no están en combate Las campanas Prenanacen En el sitio Durante 10 minutos Cosa que Es un huevo de tiempo O si me hubiera quedado La kill de Kata Me llegaría para las botas Me cago en la puta Bueno No pasa nada Nos pillamos esto Y ya que nos llega Un librito Que eso siempre viene bien Hay un truco Vale Con Bardo Que es A la hora de vaquear Podéis usar la pared Más o menos Exactamente ahí Para hacer esto Vale Y ganas unos segundos Lo único que claro Tienes que aprender Exactamente el punto Pero esto Yo como no soy Main Bardo Tampoco hace mucho No lo jugo Yo antes era Main Bardo Pero hace mucho tiempo Antes tenía pillado el punto Ahora ya pues He tenido que calcularlo Pero bueno Más o menos Es un pequeño consejo Vale Y bueno Los Drake están up Algo que os aconsejo Si vais support Guardar siempre Los Drake Siempre Vale La puta es que No tengo guard normales Pero tengo un pink Así que voy a poner el pink Y ya cuando lo rompan Pues Vemos a ver que hacemos Vale Aquí tengo las de perder Lo bueno de Bardo Lo bueno que tiene Bardo Que hace Es en un momento Mira Ahí había Estaba el pink No me fijé Os quise enseñarle El tema de la E Bueno En esos momentos Pues bueno Tiras la E Es un portal Te metes dentro del portal Y lo atraviesas Ni más ni menos Uh Un poco más y le doy Lo bueno de los básicos De mi personaje Es que encima Ralentizan Y ralentizan bastante Ahí estoy Stuneado O no Más a fondo Vale Tiro al heal Está bien Así está bien He gastado el prender Pero he gastado el heal Así que Ok Worth it Por cierto El básico este De potenciado Del mep Del pingüinito De Bardo Digamos que Hace como daño En área Vale Esta Está Blizz Aquí ¿Ves? Es decantísimo No Tan pillado A ti Es tan feca Bardo Lucian Se queda feca Al final Ha muerto Porque Blizz Quieres que no En un uno Contra uno Cuidado con él Pero bueno Ha sido gracioso Porque justo Blizz Lo ha hecho bien Pero Lucian Se queda feca Me cago en la puta Bueno da igual Sigamos Vamos a pusear esto Vale Ya que Vamos a sacar Unos cuantos minions Así está bien No voy a pusear Mucho más Vale Vamos a ver Hacer un poco de ram Ya sabéis que Con Bardo Intentar siempre Estar haciendo ram Vale Ir a otras líneas Y el coño Tú no tío Tú no Tú me das miedo Vale Tenemos el tema De la ulti Vale Por cierto La ulti Vamos a quitaros En el marcas Tiene todo este rango Que veis en el minimapa Vale Es un rango de la hostia Y lo que hace Es tú lo tiras Vale Aquí hay un ping Vamos a romperlo A lo mejor Se está haciendo el Drake Míralo Fail de De mordes Sinceramente Joder El puto dragón A ver si deja de Lo mejor es que Le ha matado Tío Vale Aquí lo que he hecho Ha sido Estunearle Vale La puta es que No tengo daño Si no Así lo podría matar Pero no tengo daño Qué pena Tío Qué pena Ahí Tristana La caga Porque pensad Que la ulti De morde Te pilla Y te mete Dentro de Del reino Esas tinieblas O como coño Se llame No recuerdo el nombre Y ahí pues Te jode Te jode vivo Voy a vaquear Vale Hemos fallo Los dos De puta madre Somos los putos Amos Joder No sé hacia dónde Se va a mover Coño No No te pongas Hacia allí Te va a saltar Kata Y vas a morir Va Qué hija de puta Quería hacer flash Para atravesar la pared Vale Pero aún así Ha tirado la Kata Porque Se le acabó el CD De la E Porque recogió La daga De la W Pero bueno No pasa nada No voy a ganar Hermit Y va siendo nivel 6 Creí que a lo mejor Podríamos ahí Poquear un poquito Pero no Cagada mía Nah Iba a hacerlo Del portal Pero Voy a perder tiempo Mientras que lo intento Y esa Vale Perfecto Blitz ahí la cago Que flipas Vale A ver Pero bueno Nos ha matado una vez Ha sido fallo mío Pero bueno Un fallo lo tiene cualquiera Lo bueno de la E De barda Son estas cosas Que de repente Apareces así De la nada Ay que pena Me llegan a dar tiempo Para curar a alguien Y habría conseguido Un assist De gratis Pero bueno A ver si está bien Vale Al menos Al menos tiramos Un cristal Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ahí lo que he hecho Ha sido más que nada Tirar Una mierda de estas Vale No tengo oro Y soy nivel 6 Necesito recoger campanas Vale En vez de vaquear Lo mejor en estos casos Es recoger campanas Con cuidado Evidentemente Pero Lo mejor es hacer eso El Drake sale en 4.33 Ok Vale Renekton creo que Le está yendo como Ah no 3-3 Tampoco va tan mal Tengo que recoger Campanitas Hay campanas muy peligrosas Como esas de ahí Como esté Blitz Viéndome Me hostia ¿Ves? Os lo dije Vale Perfecto Lo bueno es que Este puto Escapa de puta madre Así que Veis lo que corre ¿No? Por recoger campanas Vale Perfecto He recogido unas cuantas campanas Hemos hecho que Blitz y Lucian Estén perdiendo tiempo A lo bestia Así que Perfecto Aún así Vale Lux la caga Lux la caga Viendo que te van Blitz y Lucian Tío Ponte muy por detrás De la torre Y ya está Pero bueno No pasa nada Como os dije Antes un error Lo tiene cualquiera Así que Tengo la ulti Quizá con la ulti La podría haber llegado No la habría salvado Porque habría muerto igual Así que Sinceramente tampoco Y gastar la ulti Y bardo Pues como que Gastar por gastar No Porque le podría haber He hecho invulnerable Porque la ulti Bardo tiene este rango Y Digamos que haces Medio invulnerable No, no, no Digamos que haces Medio invulnerable No a Pero tanto aliados Como a campeones Vale Vamos a hacer una cosa Vale Perfecto Tampoco he podido hacer mucho Vamos Tiene prender Vale Que pena Ahí he teleportado Por si acaso Digo No voy a ser Que me he metido Un burst de la hostia Vale Buena tristana Que pena Ya sabéis que Ahora podría coger la taza Y recuperar mi vida Pero voy a acabar A que Voy a esperar A que acabe La tacita De generarse Ahí está Ves Ahora está naranja Ahora si la pillo Pasados 10 segundos Pues entonces Me curo más Más lo voy a hacer Voy a seguir colocando Otra taza Podéis colocar Varias tazas Vale Eso ya es un poco Estrategia con Con bardo Vale No pille la No Ahora Ahí Vale Tristana Se ve como va Hay mucha gente Que pilla la W Siempre Y es una Espérate Que se cargue Coño Y así te curas más Y el efecto Pues se nota bastante más Ahí está Vale El buen pokeo Y el buen movimiento De caderas A los Akira Perfecto Vale Vamos a poner Vamos a poner Aquí un ward Aunque ellos Lo más seguro Es que tengan un pink No No se han comprado Un pink Lol Epic fail Ya sabéis que un support Siempre tiene que tener pink Siempre tío Vale Va a vaquear Tristana Cosa que veo bien Yo debería vaquear 1300 de oro Tengo así que perfecto No Hostia puta Que pena No tengo más nada Tío Que puta pena De haber tenido mana Ahí Se habría cagado Ahí me quedo el gordito Perfecto Vamos a quedarnos Este minio también Porque tengo lo de botín De agarra Ya os dije Y Blitz está en esas hierbas Esperando para pillar Con el ganso Así que cuidado Quizá Lucian nos intenta joderle el bug O Blitz O los dos Vale Que pena Digo A ver si surta efecto A ver si se confían un poco Vale Bien Tenemos que vaquear Si o si La última Es que no la puedo usar No tengo Buah La cata cuánto va 6-1 Tío Hostia puta Te voy a matar Esa cata Sé que con Varda Tendría que estar Haciendo RAM Pero tampoco puedo Hacer RAM Ahora mismo Vale Pregunta que me hace Todo el mundo Vale Cuando va a support ¿Cuándo puedo comprarme El ente del oráculo? ¿Cuándo cambio El guard amarillo Al guard rojo? Cambiaroslo Cuando tengáis Las misiones Completas Del Item de support En cuanto tengáis Podéis poner Wards Con el item de support Es cuando tenéis que Pillaros el ente del oráculo Vale Hasta entonces No lo hagáis Nada Es que No voy a ayudar a Lux Porque no es por ser cabrón Vale y tal Pero Cata no es del todo mala Y Esta Lux Pues es un poquito mejor Esta Lux Esta Cata Que es mejor que Lux Vale Ahí le salvo a la puta vida Muy buena Hay algo flash Más Q Buah Intentas tunearlo Pero no Hijo de puta Será cabrón Que asco me da Blitz Vale Puede que esté viniendo Cata Ese Mira siempre En minimapa Vale Incluso en momentos Mira Viene mordido También Voy a hacer una cosa Voy a dejar un ward ahí Porque se van a intentar Hacer el Drake Drake up Debería ser nuestro Ese Drake Tío Que pena No tener la ulti Una buena ulti Ahí las jodí No Que fail Que fail Que fail Que fail Que fail Que fail Quería stunear Contra la pared A blitz Y entonces Joderle la pasiva Ideal Algún vasco Además creo que no tenía pasiva Lo podría haber llegado a matar Y meter presión Y entonces Morden nos habría hecho El Drake Porque entonces estaría Nico Madre tú Que peak fail Han ido a por la copia De Nico Madre tú Que peak fail Acaban de hacer ahí Vale Vamos a pillarse El Real Impuro Nos va a venir bastante bien Aunque bueno Sinceramente Tal y como están jugando Sinceramente Ahora que lo estoy pensando Me tenía que el pilla De primera Si no es coña La coraza del muerto Es un ítem Muy muy bueno Con bardo Muy muy bueno Sobre todo cuando haces mucho ram Y cuando en el equipo enemigo Hay mucho daño ad Pero bueno Digamos que tienen dos APs Y esos dos APs Van muy rotos Así que me viene bastante bien Pillarme el Real Impuro La tenía Así que sí Hice bien En hacer En pillármelo Pero es lo que os dije Vale Uh tengo la ultima Vale he curado Si matan a morde Por si acaso Así no se japa Vale ya está Dice que no se japa Ay me quedo la kill Sorry Cago en la puta Si vais support Y vais full super Y tal Intentad no quedaros la kill Vale a ver Si os la tenéis que quedar Porque si no se escapa Pues matarlo Intentad dejarle la kill A vuestros aliados Kata está Metiéndose en nuestra cocina Eh tío Ay que pena Digo Si como salte Kata con la Con la E La stuneo No Ahí no puede hacer nada Si el support Quito Pero tampoco tanto Como para hacer Hacer frente a dos Si estuviera solo Kata Si entonces Se la habría intentado Joder Vamos a probar A ver si sale bien Hay que tener cuidado aquí Vale Deben de tener Todo esto guardadillo Vale Recogemos los cristales Guardemos zonas Que sean bastante Uh mira Se están haciendo Por si acaso Vale Kata Ya sabéis que Hostias El puto borde Hijo de puta Cabrón Y les dure A la ralentizo Intento escapar A como pueda Perfecto Vale Ahí lo que tienes que hacer Cuando te Pensad que la última Morte no dura Para siempre Vale Así que lo mejor En esos momentos Es Intentar que no No tienen guardadillo Por aquí no Uh coño Que hace hasta aquí Que cojones No me la pegaba Tío Eh Ahí Ahí se la he hecho Bastante bien Ahí se la he hecho Muy muy bien La verdad Las buenas caderas De Shakira Chicos Cling Guiño Guiño Vale A ver Tengo la ulti Podría parar a alguien Y terminar matando A esa persona Vas a por este Es que la asegurará Yo creo Porque así Le stuneo con la Pasiva Y entonces ya lo matamos Y yo me piro Porque como Blitz me pilla Y me mata a mi Hostia la torre Madre tú Llegaba hasta ahí En serio Lol Cuidado Yo me alejo Porque si me tiro Una M Me mata a mi Ahí no puedo hacer nada Colena Nada Iros Iros Porque ahí nos hacen A todos Una Q Ay que mierda Es que no llegaba Mi Q Nada Tiramos W Encima de Renekton Para que corra un poco más Nos agapamos Vas a guardar esto Antes de vaciar Intenta guardar objetivos ¿Vale? El varón va a salir En 55 segundos Así que es muy importante Guardarlo Vale Tiene lento El oráculo Morde Pero no lo he usado No ha roto el guarda Así que Vas a pillar Unos Corazos del Muerto Ahora sí que me lo voy a pillar Porque veo que tiene muchísimo daño Y me va a venir bastante bien Aunque tengan dos Apes y tal Pero quieras que no También tienen ADS Aunque sí que es verdad Que sus ADS No me hacen una puta mierda Pero Nico se le ha sudado Podría haber ayudado ahí Yo creo Esta lución por aquí también Hay que tener cuidado aquí Vas a hacer como que no estoy Ay que mal he puesto la taza Se me ha ido que flipas Ay el maldito flash El maldito flash Que pena Que pena De una vez El maldito flash Estuneaba A nuestro amigo El neglata A nuestro amigo Lucian Pero bueno Aún así está bien A ver si están Vaqueando por aquí Les puedo joder Vale Vamos a recoger cristales En el minimapa Como veis Esas mierdas amarillas Son los cristales Vale Aprovechar estos momentos De recogida de cristales Para guardear Donde queréis guardear Vale Porque veis lo que corremos Gracias a los cristales Nos da muchísima velocidad De movimiento Mientras los recogemos Eso sí Tener en cuenta Que estos son muy peligrosos Ves Ese no lo podía coger Ese era muy peligroso Pues como ocurre la cata Pero que Hija de puta Claro está encima De la mierda esa Hijo de puta Le stoneé aún así Vale Aquí se la puedo hacer Vale Ah sí No me lo creo Porque no ha servido Vale Le he stoneado Y se la he terminado haciendo Pero no sé Porque no me ha servido Ni el flash Quizá porque No sé Juraría que lo tiré bien Quizá Lo tiré mal Sin querer Qué pena Habría quedado muy guay Lo que hice ahí No soy gilipollas Estaba clarísimo Sabía que iba a darse la vuelta Para intentar matarme Estaba clarísimo Estaba clarísimo Tío Lo habéis visto ¿No? Como he hecho Le dame algo de Voy Pero no voy Hostia Se la ha cata Esa sí Esa sí me acojona Vale En su equipo Hay solo dos vivos Vale Están viniendo Hacia aquí Vale Perfecto Ahí lo ha hecho Más que nada Por si se lanzaba Por mí No me fío Un puto pelo Vale Pensad que Varda A ver Mete Pero no aguanto Una mierda Como me pillo Un lución Con el coma Entero Me mata Así que bueno Prefiero No cagarla Vale Perfecto No está saliendo Todo mal El gameplay Entonces sí estoy Comentiendo Algún que otro Horror Pero bueno Ya sabéis Que la cual A la hora De tirarlo Si golpea La pared A un enemigo A la pared Le stonea Al igual Que si das A dos enemigos Bueno No me llega Para esto Qué puto De ahí por 100 de oro Tío Qué mierda Vale Igual Es que La vez El muerto Se nota Un huevo Con eso Corréis Luego A la bestia Porque Digamos Que vas Recogiendo Es como Que vas Cuanto más Corras Cuanto más Corres Y tal Vas Acumulando Impulsos Y cuanto más Impulso Más corres Así que Digamos Que es la hostia Terminas corriendo Una puta salvajada Me encanta La verdad Ese tipo Ya que está La taza Aquí la recojo Para que me dé Velocidad de movimiento Así que Yo antes A donde quiero La curamos Ya que está Aquí La putada Bueno Lo bueno Es que A la hora De curar No me jode Las botas La velocidad De la Bota De movilidad Ya sabéis Que si entráis En combate Se joden En este caso No Vamos a poner Aquí un pin Bueno Prefiero ponerlo En el otro lado La verdad No seas gilipollas Blitz Te creas que Iba a seguir recto Así los cojones Contra un Blitz Una mierda Vale Voy para allá Tengo una ult Ay buena No Que putada Que putada Tío No me lo creo No me lo puto Creo Yo creo Podemos llegar A por Ah ya sé Perfecto Uy Que agresividad Creo que Alguien me odia Es lo bueno El bardo Vale Digamos que Aunque te pillen Tienes el tema De la E Lo puedes utilizar Para escaparte Y eso Por eso El mismo bardo Es un campeón Que me encanta Es un support Muy roto En el meta actual Tienes que saber usar Yo no me considero Aquí Puto amo Con bardo Para nada Vale En ningún momento He dicho eso Pero como habéis visto Es un campeón Que está bastante fuerte Está bastante fuerte Si lo medio Sabes usar un poco Y tal Pues bueno Te puedes escapar De algunas muy chulas Esto es un poco arriesgado Porque estoy aquí Yendo Con dos pares de cojones Pero es que este guard Es primordial Este de aquí Me encanta Vale Aquí pillamos Este cristalito Lo bueno Lo bueno Lo bueno Lo bueno es que Al recoger cristales Recogemos experiencia Así que tampoco Es una obligación Estar con alguien Siempre en línea Es lo bueno que tiene Vas a intentarnos Robar farm Lo único que he hecho Ha sido Debilitar el dominion Para que sea más rápido El farm en sí Ten cuidado Renekton Que está solo ahí Voy a pillar cristales Y voy a ir a bot Porque Acá a Tristana La pueden reventar El orto Perfectísimamente Ahí no podemos hacer nada Ahí no se puede hacer nada Voy a poner aquí un pink Por si aparecen Uff Apreta el culo un poco Me dio la pilla blitz Y es que con una cata Y el otro al lado Uff Miedo me dan Los cabrones Mucho miedito me dan He intentado salvar a Tristana Y no sé si la he cagado Vale Con esto me escapo Vale Perfecto Toma Tristanita Una cura de puta madre Juego cuánto he curado He curado bastante La he stuneado No sé si la habéis visto Estaba clarísimo Que iba a saltar a Lux Me he anticipado Y he tirado la Q Antes de que ella saltase Vale Perfecto Un básico ahí Cura a Tristana Por eso se ha salvado La buena cura loco Ay que pena Llevo a dar a los dos ahí Y les stuneaba Ahí no llegaba Aquí no pueden hacer No pueden hacer ellos Ahora si que hay que tener cuidado Me gustaría irme a base Para pillarme la coraza del muerto Item que me va a venir muy bien Contra Fierro y Contra Lucía Ese daño a D Pues con la ulti de bardo Digamos que podéis inutilizar Wards Wards Que diga Joder yo también Torretas a enemigas Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Pling Si se me lanza Se come la Si no se lanza Pues no se la come Evidentemente Vale Perfecto No he tenido que gastar la ulti Así que worth it Es buen stun Un prender Para cortar las curaciones Y perfecto Vale Worth it Viendo el equipo Que tienen Necesitamos cortar curaciones Yo es que soy el support Y como support Cortar curaciones Como que no Pero ellos Mi equipo Si se deberían de pillar Cortar curaciones Joderían a Mordi A Kata Joderían a Fiora Porque se cura mucho Joderían a muchos Vale Ahí metemos un poco de presión Un poquito de miedo Vale Nada Me ha pillado Que puta pena Vale Ahí más o menos He dado algo de tiempo Voy a morir Pero He ganado algo de tiempo Vale Espero que salga bien Vale El puto Zonias de Kata Ahí lo ha hecho bien Kata Joder mucho Se hacían nada más De no haber tenido el Zonias Kata Habría muerto Ahí Pero bueno Al final se ha quedado el Drake No Creo Si no Se ha quedado el Drake Cosa que no quería Pero bueno Lo único que quería era meter un poco Uy Lo siento Quería meter un poco de presión No me ha salido bien Pero bueno La cosa es intentarlo chicos Por cierto La ulti la podéis tirar Los dragones También les inmovilizáis Vale Así que Pero bueno He prefirido guardarme la ulti Por eso Yo lo que quería era ganar tiempo Esperar a mis aliados Hacer que ellos dudasen con el dragón Tardarse en hacérselo Y en cuanto llegas a mis aliados Fas Va Zonias Me da a mi Uy Esa ulti Esa ulti no me ha gustado Esa ulti no me ha gustado Vale a ver Tenemos que hacer muerto Con esto corremos un huevo Tío ¿Veis el ala El ala ese rojo Que tenemos Detrás nuestro Pues con eso Digamos que corremos Que flipas Vale Antes de que Se tirase esa mierda Se la he hecho Vale voy por aquí Ah que se la quede Lux Que se la quede Lux Worth it Mira que intenta salvarla Vale Ahí Es un truco con Bardo Tenéis que medir muy bien Cuanto dura tu ulti Vale Cuanto Justo cuando se vaya a acabar tu ulti Tiras la Q Y entonces Nada más reaparece El campeón enemigo Lo matas Vale Es un pequeño consejo Es un truquito con Bardo Pero claro Tienes que saberte el timing De tu ulti Si no Vale Coño la madre Hostia puta Tú no Tú no Tú no Me cago Con esa me cago Es demasiado lo que mete Con el contra de esa Así que no puedo hacer nada Un stun como mucho Y correr Como un hijo de puta Vale Pegamos cristales Nos desnifamos unos cuantos Cristalitos Y seguimos corriendo Vamos a intentar Pegar a Vale Viene Katabra aquí Hija de puta El varón Tíos Vale Vale Tenemos visión Mi Q no llega al varón Si llega Vale Perfecto Eso está muy bien Por si Por si intentan Por si están cerca El varón Tú das al varón Y el varón Les da a ellos Vale Perfecto Uff Un poco me ha llegado Doble stun Ahí Perfecto Vale Ahí lo he hecho Puta madre Vale Le he salvado La fucking life Ah No ha saltado Vale Llega a saltar Esas cuchillas Y se la hacía Pero no ha saltado La cabrona Vale Perfecto Muy buena Tristan Ahí Lo he hecho Bastante bien Vamos a hacernos el varón Si Nos hacemos el varón Porque están todos muertos Que coño Entonces podemos De sobra Mientras tanto Yo voy a ir a recoger Cristales Ahora A ver Los cristales Que están todos en bot Voy a vaquear Y voy a por cristales Me voy a sniffar Unos cuantos cristales Vale Con vuestro permiso Me voy a sniffar Todos los que pueda Vale Vamos a pillar una redención Es un ítem Que me puta encanta Comardo Pensad que en cuanto A lo que viene a ser Aguante, armadura y vida Ya tenemos Ya solo con la coraza del muerto Es la hostia Y con medallón de los solari Aguantamos mucho más Con esta activa Digamos que lo activas Y da escudas A todo tu equipo Vale Espero que en el gameplay Con este gameplay Alguno de vosotros Esté aprendiendo algo Vale Es todo un placer Chicos Si aprendéis algo De estos gameplays Me la pone dura Literalmente Casi No, pero ahora Fuera de coñas Me alegra mucho Que Que a más de uno Le pueda interesar Y le termina ayudando Estas guías Que hago Si lo sé Le robó el bicho Podría haberse lo robado Vale El Drake sale ya Tenéis que estar muy atentos Al tema de los Drakes Vale Ellos no se lo pueden hacer Porque si se hacen en el Drake Consigan el alma Ese Drake Ha de ser nuestro No podemos morir ahora Porque si no estamos jodidos Uh Que buena 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 Si lo sé cura a Lux Se me lleva un assist Joder Vamos a pokear un poco En el tema De la De los básicos Vale Pero sin que nos den Vale Esa ulti No ha estado del todo mal Y ahora me piro Chao Ha estado bastante bien Tengo el Solari aún Tengo el escudo Perfecto Salió worth Vale Les he puesto el Solari Por eso aguanta un poco más Pero no aguanta lo suficiente No, no Caza está viva aún Que putada Creí que estaba muerta Tío Por eso mismo he ido tan a full Pues la hemos cagado Hemos perdido todos el varón Bueno menos Nico Pero el dragón es suyo Y ahora consiguen el alma Y la hemos cagado La hemos cagado Fallo mío Bueno fallo de todos La verdad Pero Creí que Kata estaba muerta Y parece ser que a René Le ha pasado lo mismo Es que de repente ha aparecido Kata Creí que la habíamos matado Tío Que putada tío La ulti mía Yo quería parar a Kata Y a morde Iba bien Mi ulti Lo único que justo Kata Saltó con la E Y entonces No le di con la ulti De haberla dado en ese momento Y haber estudiado a Kata Matábamos a Fiora en 0, Y ya era Team fight asegurada Pero bueno Son cosas que pasan Vale Kata ha estado rápida Yo creo que incluso No le ha hecho apuesta Yo creo que Kata Directamente se ha tirado Sin más Y ha tenido la suerte De que justo no le ha dado mi ulti Pero bueno No pasa nada chicos En mi momento De los Solari de hierro Visteis el escudaco Que le puso luego A nuestra amiga Link No está mal Lo hace una tontería Pero se nota El escudito ese Que pone Y yo voy a seguir Snifando cristales Vale Me gustaría Ir un poco más agresivo Ahora Ahí Ahora cuidado Con Kata Kata nos hace a cualquiera Así que ahora mismo A correr chaval ¿Qué coño hace Fiora aquí? No Creí que iba a seguir Tío Qué putada Vas a darle un básico Para ralentizar Perfecto Vale Buenísima 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 Venga Va 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 Hijo de puta Es un pequeño truco Con bardo ¿Vale? El que acabo de hacer ahora No me jodas Es que No me jodas No me jodas Tío Que lo he hecho de puta madre Ahí loco Ay Qué pena Pero bueno Cosas que pasan Chicos Cosas que pasan Pero bueno Al menos le he hecho Backear Si o si Vale La partida No está saliendo Nada mal 3-4-25 Asisto Hostia De puta madre Tengo el Solari En cuanto se tire Cata Tiro el Solari Casi de canteo ¿Ves? No llego a tirar Solari Aguenta mucho menos Ahí estunean los dos Perfecto Buenísima Ese wombo combo Tío Me encanta Ese puto wombo combo Y ahora le estuneo creo Vale Cuidado con cata Que siga ahí viva Cuidado con esa cata Vale Perfecto Muy buena Le he dejado justo Una de esta debajo Para que se cure Pero poco le va a hacer Yo creo Ay qué pena No Tenía la ultima No me lo creo Vale A lo mejor me mata Si tiene flash me mata Pero creo que me salvó Cómeme los huevos Lo siento Pero tengo que poner algo Una lengüita No soy de Joder al equipo Y tal Yo nunca flameo y eso Pero Bug lol Bug Una mierda Bug Qué coño Habilidad No te jode Tira un portal de la polla Y te stuneo con la Q De puta madre Tú que no te has sabido posicionar Y te has pegado la pared Entonces te meto la Q Y te la comes Y te stuneo Eso no ha sido bug Eso ha sido skill Vamos a ponerle Skill No sé si lo he quitado bien Creo que sí Es que me lio a veces Con las I Y si la salgo Nada de la E Pero si ha sido un skill Le he metido el stune Y luego la E Qué gente Cómo se irrita La gente Cuando se la juegas Fiora está por aquí Cosa que no sé Qué coño hace aquí La verdad Creo que Ah Hija de puta Decía yo Era muy raro Vale Vienen todos A lo mejor me entra ella Full Hay que tener cuidado aquí Vale Me lo esperaba Es que Es lo que os he dicho Vale Con personajes como bardo Tienes que intentar Jugar con Qué es lo que harían ellos Tienes que Intentar Hacérsela Ahí Justo Es stuneada Vale Le he echado a gastar El summoner Worth it Usamos esto Para adelantarnos un poco Nada Vuelvo hacia atrás Vale No Creí que morde esta Eh Cata Mid 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 Tenemos que pulsar esto Tenemos que pulsar esta línea Nos han roto la torre Ahí Nos hemos Hostias Tiene prender Lo que está haciendo es ganar tiempo el cabrón Es un truco con bardo Vale Que ahí no me ha salido bien Pero era el de tirar flash Y stunear bajo torre Vale Es un combo con bardo No me ha salido bien Me llega a salir bien Y a mí me ha quedado de puta madre Pero es un combo Vale Justo tiras El flash y la Q Le da al minion Oh my god Pero bueno Ya de por si ralentiza Así que Nada Aquí como que no 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 ha sido una worth Tengo la ulti en 2 Aguanta nada Bueno antes de que Para hacer algo Ahí no teníamos que haber pelado La verdad Pero bueno Nos hemos emocionado Evidentemente ellos salen de base Tienen las de ganar 100% Esa ha sido cagada nuestra 100% Pero bueno Lo bueno es que tengo la ulti Pero no tengo visión Una ulti Y más o menos Gano tiempo contra el varón Pero Vale He ganado un poquito de tiempo Tampoco puedo hacer mucho más Ay Que hija de puta Que asco de piba Ahora Como los huevos Está luego loca ¿Ves? Por eso mismo La Q La tienes que tirar Muy muy bien Sigue 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 Se está haciendo varón Hemos hecho que Es que si no No van a parar Hacérselo Vale Hemos hecho que ¿Ves? Siempre hay un gilipollas Que se lo siguen haciendo ¿Ves? Os lo dije Yo pasaría del varón Y daría ¿Ves? Nada Nada Dejaré el varón Es que digo Si Fiora Ha intentado hacer algo ahora Pero imaginais De Fiora ahora Salta a la pared Y se sigue haciendo el varón Y se lo termina matando Que a veces pasa Por eso mismo He vuelto al varón Por si acaso estaba Fiora Porque sé que Se ha escapado por aquí Vale Y ahora la ha matado Pues worth it Varón de gratis Esto es un GG Yo creo ya A no ser que la caigamos Como antes Que perdimos el varón Como gilipollas que somos Pero veis un poco La estrategia Con bardo Es tocada de pelotas Y en cuanto puedas Te piras En cuanto toques las bolas A tres manos Pues te piras Esto quizás Si que no tendría Que estarlo haciendo No porque no soy puse Si fuera puseador Esto vendría a puta madre Pusearon Tendría que ir al varón Bueno el dragón estaba hecho No peléis No peléis No peléis No peléis Puf A ver si mata Está bien Pero yo no habría pelado Eso Sinceramente Pero bueno Ves Yo no lo habría pelado Pero porque tiene el dragón anciano Pero no sé Si le saldrá bien La verdad es que yo tendría Que haber ido Pero no creí que fueran a ir Si ya estaba hecho el dragón No creí que fueran a ir Pero bueno Al menos ya que la cago Pues sigo con mi Movida Puseo este Y aprovecho un poco Aunque van a venir a por mi ahora Todos Míralo Cago en la puta Si ya estaban aquí Bueno ya estaba él aquí Hijo de puta Pinche puto Vale me piro Hasta luego loco Chao Vale a ver Podemos ir a por Kata Una buena ulti Ahí a Kata Y como las tunelas Matamos Como dice Como hicimos antes Pero Kata tiene mucha movilidad Es bastante complicado Vale buena 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 Perfecta perfecta Muy buena chicos Todos aquí a Blizz Podemos hacernos a Blizz Aquí Vale o no Tener los huevos A saltar Tener los huevos a saltar Ay que mala ulti he tirado ahí Por favor Report me please Que pena Fallo mío Fallo mío Va Llega a tirar esa buena ulti Y pillaba a Lucio Ay que pena Que mal le tiro ahí Pero bueno Está bien Vamos a seguir con nuestras cosas Vamos a recoger campanitas Tengo 3000 de oro Me tendría que vaciar ya Tío Una redención puede venir bastante bien No peleáis ahora Que yo no estoy Uff Promesa al caballero Suurelia Uff Suurelia estaría bastante Bien Pero promesa el caballero Para aguantar Casi que mejor Pero el suurelia Para la velocidad Uff Se nota mucho esa mierda Pero como no me llega Para ningún ítem Me voy a pillar Una poti Y ya cuando tenga Mucho más oro Pues vuelvo a base Y me compro algo tocho Aquí tengo la huilde entera Es que estaba pensando En vender el solar Y el medallón De los solar y de hierro Para pillarme algún otro ítem El Mikael Quizá para quitar Stunts Pero nada Uff Menos mal que no la han pillado ahí Oh Qué puta Han pillado a Tristan Con la ulti Una hija de puta Qué buena Ahí la ha hecho bien Ahí la ha hecho bien La carna Tengo redención aún Qué putada Llega hasta el más rápido Mi equipo Y se la hacíamos ahí Vale Le he puesto la Vale Me dañan los solar y el hierro Vale Tenía que haber hecho Flash Q Y habría stuneado los dos Pues no me esperaba Que Lucian fuera a ir Tan agresivo ahora Qué pena Vale Perfecto Objetivos Perfecto Perfecto Ay Mira la le quería joder El back No pasa nada Pues a romper chicos A romper se ha dicho Sí No Lux A tomar por culo Lux A tomar por culo Vosotros dos Chao Un besito Vale Vamos a volver Damos un poquito de visión Para saber dónde están Y cómo se mueven Uy Llego por un momento Como me gusta vacilar Con el puto bardo Uy Me encanta bardo Vale A ver Vas a sniffar Cristales Cuidado aquí Cuidado aquí Tendremos que romper Ese nivel Tío Ahí está Lo había visto Ahí se la hecha Ahí sí que se la hecha A los dos El puto bardo Me encanta este champ Es súper divertido Joder Que alcance Tiene la torre Bestión Perfecto Hola GG Pues nada chicos Ha sido todo un placer Espero que os haya gustado Mucho la partida Ya sabéis Si os gusta like Si os gusta dislike Dejadme en la caja de comentarios Que campeones que siga trayendo Y dejadme alguna pregunta Si tenéis con bardo O algún momento Que os haya hecho gracia Dejadme en los comentarios Y os lo respondo Y nada más chicos Un placer Y hasta el siguiente